Turquía ha batido el triste récord de ser el país del mundo que acoge al mayor número de refugiados. Se calcula que la cifra ronda los dos millones de personas, la gran mayoría procedentes de Siria. Euronews ha visitado el campo de refugiados de Onyubnar, situado al sur del país, en la ciudad de Kilis, en la frontera con Siria. En él viven 13.000 desplazados. La mayoría de los refugiados no tienen intención de volver a Siria. En el recinto se ha instalado un mercado y varios puestos callejeros. Hay cafés y hasta una peluquería. Los más vulnerables, los refugiados, estamos viviendo aquí. No podemos trabajar, pero en Siria vivíamos y trabajábamos como la gente normal. ¿Piensa en volver? ¿Extraña a su país? Yo no quiero volver. Aunque no hay mucho futuro para ellos en este lugar, la mayoría prefiere estar aquí antes que volver a Siria. Como esta mujer que perdió a su marido y vive aquí junto con sus siete hijos. Mientras la situación de inseguridad continúe, no puedo volver. En la ciudad vecina de Gassiantep viven ahora alrededor de 400.000 refugiados sirios. Este aumento de la población ha incrementado el precio de las viviendas y de los alimentos, una fuente de tensión entre los habitantes locales y los refugiados. Para tratar de fomentar el diálogo entre las dos comunidades, el Centro de Información Malumat, inaugurado recientemente, da consejos e imparte clases de árabe, turco e inglés. Su principal preocupación es la incertidumbre. Existe una gran incertidumbre sobre su futuro. No saben qué será de sus vidas. Por eso nuestro objetivo es llegar a los jóvenes, apoyar a los jóvenes con edades comprendidas entre los 17 y los 24 años. Muchos de ellos llevan viviendo cerca de tres años en Turquía. Sin visos de que cesen las hostilidades en Siria, todo apunta a que los refugiados permanecerán aquí más tiempo de lo esperado. Aunque la mayoría de los refugiados sirios extrañan su país, no tienen ningún deseo de volver debido a la situación. Están tan establecidos en este campo de refugiados de un yugnar que tienen hasta su propio mercado. Parece que Turquía continuará acogiendo refugiados sirios por algún tiempo.